Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, vamos a ver en breve cuáles son los números que salen el mismo día, los que más salen el mismo día, que sale el 76, que ya salió en la New York tarde, el 02, que salió en la Real, y vamos a ver el 40 también, que salió en la Gana Más. ¿Cuáles son los números que más salen el mismo día que estos números salen? Rápidamente, vamos a ver ese 76, 76, vamos a verlo rápidamente mi gente, en breve, vamos a ver el jala-jala de la loto, así que ya ustedes saben, miren ahí está, ya yo lo había hecho para adelantar el video, ahí está, miren, el 96, es el número que más sale, el mismo día que sale el 76, ahí le siguen esos dos números, 80 y 23, 80 y 23. Los que más salen, el mismo día que sale el 02, el 02, ahí lo pueden ver, es el 82, el número que más sale, o que más ha salido, el mismo día que sale el 02, ahí pueden ver los demás, y cuando sale el 40, sin importar la lotería, el que más sale es el 80, con 9 salidas, y pueden ver ahí, el 71 y el 97 también, han salido mucho, el mismo día que sale el 40. Si te gusta lo que hacemos, si te ha gustado este video, esta estadística, entonces, regalamos un like, comparte el video, y si no estás suscrito al único canal donde vas a ver esto, entonces, hazlo en este momento, activando la campana de notificaciones para que YouTube, desde que subamos este video, te notifique de una vez, y sea de los primeros en ver estas informaciones. Bendiciones, en breve, el jala jala de la loto.